La relación con Acción Nacional y con el PRI es sólida, es buena, yo creo que estamos caminando por un buen camino rumbo a la construcción de una alianza, insisto de nuevo, a donde convengan los partidos donde hay un proyecto, depende del candidato, lo que sí lo estamos dispuestos a admitir son los comentarios como los que hizo este amigo Micalco, de que no estamos nosotros para poner condiciones y cosas de ese tipo, es muy sencillo desde la comunidad de una plurinominal que le regala a su dirigente decir que tendríamos que valorar la alianza, que le preguntemos que si fueron a pedir el voto, pero que no se preocupe Micalco, si él fuera candidato por supuesto que el PRD estaría muy lejos de ir en una alianza con él, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos construyendo nuestro partido y tenemos respeto al partido.